qué tal chicas bienvenidas este es un nuevo tutorial es el cuarto tutorial de la colección de los cubre cubiertos navideños elaborados por supuesto en pañales o fieltro que es la especialidad de mi taller yo soy josie y ese es mi canal mi taller josie sosa manualidades no te olvides seguirme en todas las redes sociales hay muchos diseños proyectos todo con acceso inmediato y por tiempo ilimitado tutoriales de regalos moldes si te gustan las manualidades no te puedes perder seguirme en todas las redes sociales ahora voy a hacer el pingüino de la colección de los cubre cubiertos navideños todos elaborados en pañales o fieltro y aquí les doy la bienvenida con este linda duendecita traviesa sentada sobre una ovejita está elaborada en pañales y o fieltro completamente es una hermosa muñeca es parte de uno de los cursos virtuales del taller que no te puedes perder el curso de la colección de las ovejitas navideñas en fieltro vienen tres diseños este es uno de ellos si quieres ver todos los cursos virtuales que el taller tiene para ti simplemente visita todas las redes sociales canal de tiktok josie sosa manualidades darle a seguir en instauran y estos son manualidades en el fanpage estas manualidades y en el canal de youtube y el tipo de lencia paso a paso ahora sí vamos a empezar con el proyecto de que nos toca hacer cuarto tutorial el pingüinito ok estamos haciendo los cubre cubiertos ya hemos hecho tres hicimos el último fue este de aquí que es el renito ok tenemos ya tres cubre cubiertos y todos se trabajan de la misma forma el primero fue este de aquí vale así que según estas bases ya tú sabes cómo elaborar los demás porque yo lo he explicado detallada ok en el primer tutorial este es el cuarto entonces todas las piezas las vas a tener en el molde cero problemas ahí y ahora aquí esto se trabaja como todas las bases ok siempre dejando acá la bolsita tres piezas negras ya le pegué la pieza blanca por supuesto y ya sabes que la de microporoso que es la que le va a dar el apoyo la fuerza para que nuestro porta cubiertos porque lo que queremos es que sea utilitario realmente entonces tiene que ser un bolsillo y la fuerza la tiene de las piezas que llevan microporoso o microporoso o foami que es la misma cosa ok el microporoso foami o el material que tú utilices para darle refuerzo a tu pieza porque también ahí cada uno puede trabajar como desea muy bien entonces vamos a empezar estas dos ya están pegadas previamente a la pieza de microporoso como tú visualizas ahí en el molde va a estar indicado no tres cuerpos del ingüino tres piezas negras 1 2 y 3 y una de microporoso interna esa de microporoso interna tú ya sabes que la tienes que marcar igual que todo de las tres piezas negras pero cuando cortas las cortas más chiquitas para que luego podamos coser con la puntada festón que simplemente es pasar y lazada pasas la aguja y lazada con un hilo común y corriente el hilo baratísimo que ven en todas partes del mundo todo el diseño está trabajado con pañuel en cinco fieltro que te vuelvo a contar es la especialidad del mi taller así que te invito a que me sigas en el canal de tiktok donde primero que en cualquier otra de las redes sociales del taller es donde encuentras todas las novedades yo si sos a manualidad de darle a seguir y revisa revisa por supuesto todo el canal para que ahí puedas visualizar todo todo todos los que tenemos para ti si te gustan las manualidades en fieltro entonces bueno les decía no en el moldecito de serén y que ahora lo que tenemos que hacer es coser ahora también estas dos piezas negras están pegadas muy bien con la silicona líquida y también la pancita ya la pegue previamente al cuerpo ok hasta ahí estamos voy a coser un poquito de más rápido me estaba olvidando ven aquí ya me olvido no olvidemos que tenemos que colocarle el bolsillo estaba olvidando lo más importante entonces primero llegó hasta acá y luego aquí tenía que haberle por estar hablando me olvide el bolsillo pero no pasa nada hay ahora sí locos entonces a partir de la esquina cosemos ya las tres piezas de paño y el microporoso queda escondidito por dentro y de esta forma conseguimos que nuestra pieza quede compacta quede bien terminada quede bien hecha y realmente sea un utilitario es una colección de cinco cubre cubiertos prácticos de hacer rápidos de elaborar vas a tener una colección muy bonita para vender para tu casa para emprender ya tú las posibilidades son infinitas también puedes si no le quieres hacer el bolsillo perfectamente te pueden servir aquí está el hombre de nieve perfectamente podrían ser colgantes para el árbol en la parte de atrás le puedes poner en vez de los cubiertos unos dulcecitos un chupetín y te queda unos dulceros súper mononos para regalar a los pequeños de la casa o un detalle para los invitados que lleguen a tu cena navideña porque realmente se hace muy muy rápido con los moldes y los cinco vídeos tutoriales que van a ser un regalo de mi taller yo si sos o manualidades sígueme en todas las redes sociales es un taller 100% virtual tú vas a poder trabajar y desarrollar todos mis diseños desde el lugar del mundo en el que te encuentres entonces tienes como te decía posibilidades infinitas estos cinco diseños pueden ser lo que tú quieras que sea entonces ahí ya nos quedó el cuerpo listo vamos ahí seguimos la cabecita la carita perdón estas son dos piezas de paño no están con relleno de microporoso están pegaditas entre sí con la silicona líquida los ojitos los he marcado me todo el molde tienes como siempre marcadito los ojitos y lo que vamos a hacer ahora por supuesto es la puntadita atrás tú puedes trabajar con la puntada que tú conozcas claro que sí cada uno puede modificarlo y trabajarlo de la mejor manera pero bueno yo lo voy a hacer con la puntada atrás ahora sí estoy utilizando como si como ves aquí claramente un hilo de bordar en doble hebra y te das cuenta porque es mucho más grueso que el hilo que estaba usando para coser el cuerpo ok la puntada atrás simplemente es avanzar e irte para atrás luego en la parte de la pestañita ya no hacemos ni puntada simplemente una pasadita y listo ok para que arriba porque no se va a traslucir ya casi ya lo voy a cerrar listo listo el otro ojito igual ves que rápido y fácil se elabora esta colección estos son ya proyectos que tenemos que ir haciendo como les digo para decorar la mesita navideña para regalar para vender todo está trabajado en pañol en sí que lo encuentran en todos lados yo al tener el taller virtual siempre estoy buscando utilizar los materiales y darle todos los tips y datos para que ustedes puedan bueno el pañol en sí lo ven en todas partes del mundo así que ahí la base de nuestro trabajo no hay problema pero si hay algún accesorio que o alguna cosita que utilizo y que he comprado por algún otro lugar trato de darles los tips y yo todo lo compro de forma virtual ya que mi taller también es virtual y le doy los tipos de ustedes no lo puedan conseguir de proveedor de manera virtual que es revisar quieres ver el canal todos los diseños del taller sigue todas las redes sociales yo si sos a manualidades y en el canal de youtube me encuentras como si el tripañoles y paso a paso listo ya todas las demás otras piecitas están listas porque todo es lo mismo y ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de color y te voy a recapitular cuáles son las que van con micro poroso o foame interno y cuáles están pegaditas entre sí muy fácil el cuerpo ya te lo expliqué aquí en la parte blanca le voy a dar esto es una tiza óleo pastel ok le voy a poner aquí un poquito de amarillo vale la parte está de la carita voy a pasarle también hay poquito de amarillo estoy usando las tizas óleo pastel las comunes y corrientes que venden en cualquier lugar del mundo en los supermercados porque lo usan los pequeños en el colegio esas le voy a poner rubor que también es el rubor que encontramos en cualquier lugar del mundo porque son los rubores que usamos para maquillarnos sólo que yo compro el más barato porque lo voy a usar en un muñeco esta de aquí que es la tirita del gorro si lleva el micro poroso o foame interno o lo que tú le quieras poner ya está pegado y cosido alrededor todo con puntadas esto así que es cero dificultad esta es la cabecita ok dos piezas también que se llevan micro poros interno fíjate bien que va la parte mira no es completamente redonda sino tiene una parte que es como que va más hacia abajo esa va para el lado derecho ok muy bien sobreponiendo un poquito para ubicar las piezas un gorro estoy trabajando en este caso en color rosa las piezas porque la navidad también es de rosa nadie de todos los colores el gorro también lleva micro poroso o foame interno o lo que tú le quieras poner pero llevo una pieza interna y mira lo que estoy haciendo ahora y lo voy a hacer ahí unas pequeñas rayitas muy básico muy simple este de aquí es la chalinita ok también lleva micro poroso interno en el molde también lo va a decir para mí me gusta siempre ser muy específica y prefiero que tengan toda la información repetida a obviar algún detalle eso tampoco no es completamente regular esta parte es un poquito más delgada esa va hacia la izquierda vale tenemos estas dos piezas de aquí que son las piezas de él de la lucha limita ok las sombritas una va así y la otra fíjate estas no llevan relleno interno pero si están pegaditas entre sí por eso seguramente podrás visualizar que llevan como no sea que un poquito más durita de lo normal las alitas no llevan nada interno están pegaditas entre sí ahí ya acabé con mi sombra con las piezas de pastel a no me olvidaba el piquito que es tan pequeñito que me estaba olvidando de él bueno el piquito son dos piecitas que no están cocidas están pegadas pero es tan chiquitito que ya ni para coser amarillas pegaditas con silicona líquida ahí le he puesto una pequeña sombreada y ya estaríamos ahora vamos a armar todas nuestras piezas entonces vamos a empezar aquí recordemos que hemos dicho que esta parte que vemos abajo va para el lado derecho vamos a empezar pegando la carita aquí vamos a pegar la chalinita también vale y yo siempre por seguridad miren que si no se tiene por qué abrir aire con un poquito más de civil y sostén ahora tenemos esta otra pieza de chalinita que voy a poner así sobrepuesta en que rápido y fácil tenemos una colección de lindos diseños navideños este bracito lo voy a poner por aquí atrás y para que tenga un movimiento que es simplemente con los brazos para abajo el otro lo voy a poner por aquí sobrepuesto y la navis cita o piquito una visita de hoyo piquito y el piquito y a la altura de los ojitos siempre para una expresión kawaii el burrito así de costadito por eso justamente la cabeza no es completamente derecha si no es como media de lado o sea están como hundida por un costado no se preocupe está hecho a breve en esta parte del borde del gorrito también si te fijas esta parte una parte del molde es más grande que la otra la parte más grande va para afuera y la parte más chica va más pegada a la parte final del gorrito la puntita ok esto viene ahora le vamos a poner aquí un pomponcito estos ya vienen así listo te lo venden por bolsitas por docenas ser problemas para encontrar los pompones venden en todos lados no te doy la medida porque tú puedes usar más grande más chiquito usa lo que tengas en casa siempre hay que tratar y siempre intenta motivar el uso de los materiales que vayas teniendo en casa pues si no tienes por último le puedes hacer un pomponcito con lana bueno bueno tú decís ok en la parte de aquí del gorrito le voy a poner dos hojitas en el paso anterior explicó muy detalladamente cómo se trabajan las hojitas son iguales que las de el renito ok ahí le vamos a poner dos y aquí son pomponcitos estos también se vienen así son seguicitos vienen en cualquier lugar del mundo pero bueno no vas a tener ningún problema en encontrarlo si no le puedes poner lentejuelas, cuentitas, lo que tengas en casa lo importante es usar lo que tú tengas en tu hogar le voy a poner aquí tengo una estrellita ahí en el centro y miren que lindo que nos ha quedado pero bueno todavía falta falta algunos detalles últimos y finales aquí voy a borrar acá un poquito vamos con la pintura primero le voy a poner la pintura blanca cualquier pintura que tengas no es una pintura de tele es una pintura acrílica común y silvestre básica que encuentras en cualquier lugar del mundo una esponjita voy a descargar para que no esté muy cargada esa esponjita y voy a empezar a pasarle unos toquecitos como para iluminar nuestra pieza y aquí sobre todo que estamos trabajando con el color negro es muy importante suave nomás iluminar nuestra pieza le da un acabado muchísimo mejor ustedes le van poniendo donde creen que es necesario más o menos depende y ahora con una brocheta montadientes le vamos a hacer puntitos de luz donde creamos necesario yo lo voy haciendo en algunas partes y ahora antes de terminar por aquí tengo unas pinturitas esas son iguales a las otras simples, básicas nada más que estas son para tener un poquito más de variedad la otra es más grande porque el blanco es el que yo en realidad uso más por eso aquí hay como un magenta la base de un pincel porque el pincel no sé dónde está se me ha roto pero bueno con una base con un pincelito liner me voy a hacer unas líneas para que nuestro trabajo resalte y con la puntita de la brocheta unos cuantos puntitos con ese mismo colorcito que en mi caso es magenta en el tuyo si tienes fucsia yo si hubiera tenido fucsia hubiera preferido utilizar realmente el fucsia pero bueno no había y yo uso lo que pasa y ya está listo terminado super lindo y práctico de hacer es un detalle ahora se los muestro por aquí un detalle rápido práctico utilitario no se lo pueden perder comunícate con el taller si quieres el pack de los moldes no se lo pueden perder no se lo pueden perder y ya está